Pablo López ha sido el último en cerrar equipo. Formado por voces espectaculares. Y en muchos casos, acompañadas por sus instrumentos musicales. Hay mucha guitarra, vamos a tener que llevar un camión para ir de lado a lado. Sí, es verdad que hay muchas similitudes. Pero tienen todos algo en común que son originales. Tengo un equipo muy emocionado. Gracias por estar aquí, gracias. Te lo juro. Gracias, gracias a ti. Así que emoción y ganamos seguro. ¡Gracias!